Tome la de la vuelta, por favor. Ah, está. Uno que se ponga al lado del que es. Ahí está. ¿Dónde es 25? ¿Dónde está la distancia? Ah, notable. Es bárbaro, ¿no? Qué bien. ¿Quién? ¿Cuál es el árbol? Jamás tan despejado. Para mí es la copa más alta. Es la copa más alta. Estoy haciendo ahora acá parado. Increíble. Mirá de chabón. Te dejé la vista. ¿Y? Eh... ¿Qué te quito? Bueno. 50 y... 50 y... 50 y... 50 y... Esperá, la de la derecha. ¡Ey! ¡Qué increíble! La de la derecha es la visión que encontramos. ¿Siento? Creo que tengo una reña explicándonos. Bueno, dio 110,1. Deberíamos haber estado un poco más lejos, ¿no? 110,1. No, 110,11. No, no es tanto. 1,1 no existe. No, es que yo tengo la vista. ¡Ah! 1,1. Bueno. ¿Sí? Engorroso. Problemático. Pero... Disparamos y enganchamos. ¿Está bien? Sí. ¿Y si vamos un poquito más atrás? El alto. Sí. ¿Nos vas un poquito más atrás? ¿Cuál es el otro? El alto. El que no aparece. La copa más alta. El que está muy enorme. Ese que está... Sí. Sí, un poquito más atrás. Es el que está lleno de hoja. Sí. El liquidamos. ¿Puedo ver? Sí. ¿Cuánto te dio? 110. 110. No, 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 hagamos cagada. ¿Y la base medila? No, la estimás. Es, tío. Aparte, también la trampa que se puede hacer con la base es que no hay pendiente, ¿no? Entonces, es la altura del ojo a la base es la niña. Sí, también da 110. ¿Coma? ¿Coma cero? 110 y 45 grados. ¿110 y 45 grados? No, ya está. No, ya está. 100 a 45. Ya está, ya está. ¿25 metros de distancia? Sí. En realidad tiene que ser más. Es el 110% de... 27,5. Sí, casi 50 grados. ¿Y para abajo? Para abajo, mirá vos. ¿Qué? ¿Así? Esperá, no, da demasiado, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te dice? 49,5 grados. ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Cuál es? 110. No puede ser porque... Percent. ¿Quién se mueve el más grande? Y el que se mueve el más grande es el que está a la derecha del que está... No, 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 hay uno que destaca a la base. Es este, mirá, el que estamos midiendo es este. Vos mostrame el...